con nosotros en esta tarde pues nos llena de muchísima satisfacción poder contar con la presencia de un joven tan talentosísimo un constancero y qué decir de él pues vamos a conversar de su trayectoria de los logros de sus expectativas para este 2020 me refiero a juan carlos angustias buenas 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 muchas gracias a mente memo si conocido en constanza como memos o todos mis amigos y familiares suelen llamarme memos o ese prácticamente es mi nombre principal para nosotros ha sido una gran satisfacción poder seguir tu carrera aunque hasta hace apenas unos meses no era muy conocida a partir de que ingresas al gigante del internet google pues es cuando ese nombre tuyo empieza a sonar a través de no sólo de las redes sino también de periódicos digitales nacionales e internacionales que ha sido para ti esta experiencia primero antes que todo es quiero saludar todo el público de constanza y sobre mi experiencia luego de ingresar en google prácticamente sabía que iba a cambiar mi vida pero nunca tuve como esa percepción de en qué dirección y te cuento que tanto en el aspecto personal como perfeccional ha sido una gran diferencia mi vida antes de entrar en google y después de google so rara vez siempre se me complica explicar o dejarles saber a la persona cuán emotivo ha sido para mí tener esta oportunidad de ser parte de esta compañía donde creamos producto para billones de personas en todo el mundo personas de diferentes clases sociales personas vamos a poner en la india el producto en el que para el cual yo desarrollo usualmente no es muy popular en mi país y la persona me pregunta que lo que tú trabajas qué producto es pero es un producto bastante conocido en otros países como la india donde tenemos 456 millones de usuarios que te digo o sea ha cambiado mi vida ha impactado mi vida en lo bien lo personal porque he tenido que por ejemplo alejarme nuevamente de mi madre estar más lejos de mi país cuatro horas de diferencia que se me hace más complicado como mantenerme comunicado con mi gente con mi abuela y a mi amistad aquí en la República Dominicana pero tú no caíste por cuestión de suerte sino que fue producto fue el fruto de una trayectoria de trabajo de dedicación de entrega como fueron tus inicios explícanos así 10 años bueno en marzo voy a tener 10 años que decidí marcharme a los eeuu porque mi papá me había pedido para vivir allá y como residente y como todo inmigrante fui detrás del sueño americano y para ser exacto en marzo 16 de 2010 de marcha a los eeuu mi papá vivía en conérico en un pequeño pueblo en conérico donde estuve viviendo por tres meses y para suerte o mala suerte mía nunca conseguí trabajo aplique mcdonald aplique en burger king y cualquier tipo de fast food y nunca tuve la oportunidad de obtener un trabajo entonces gracias a que nunca conseguí trabajo en conérico en el pequeño pueblo de mi papá entonces decidí obtener otra oportunidad de trasladarme en boston donde tenía familiares y allí también me radique por alrededor de cuatro meses y nuevamente aplique impuesto de trabajo de restaurante comida rápida por qué esa área porque lugares de restaurantes comida rápida uno de los obstáculos que como inmigrante en los eeuu tú tienes el idioma a pesar de que tenía ciertas nociones de inglés no hablaba inglés no era profeccional entonces cuando tú al moverme yo lo que quería primero un trabajo que me permitiera establecerme primero tener mi dinero para ayudar a mi familia aquí y abrirme camino los eeuu decidir estudiar y era por eso que entendía que trabajos básicos de doméstico era la puerta para yo establecerme en los eeuu y ahí es donde buscaba aplicar como cualquier inmigrante donde no desde mucho antes cuando residías aún aquí en el país pues tú te inclinabas por el diseño indagabas investigabas cuéntame de eso mira y esto siempre lo cuento cuando hablo sobre mi historia de llegar a google no ha sido fácil la persona desde mi punto de vista cuando me auto evalúo digo bueno pero no fue tan difícil pero cuando hago un recorrido desde mi inicio desde que estaba aquí en constanza por ejemplo que ahora nuevamente la navidad cuando veía compañeros que me felicitaba me decía wow yo siempre vi que tú iba a llegar lejos porque me hacían anécdotas cuando iban a mi casa la colonia española y me veían siempre con mi computador punchando y siempre creando música creando diseño y siempre como me vieron inquieto yo aquí y lo comenté en una charla una conferencia en google que yo vengo de un pueblo pequeño la republicana donde yo no tenía acceso a internet y yo diariamente solía caminar al proyecto ave desde la colonia española caminaba el proyecto ave todos los días con mi computadora yo desconectaba mi cpu y me lo tiraba me lo ponía en la cabeza y caminaba diario después de comida me conectaba en el proyecto ave hasta las 8 de la noche que era cuando el administrador me recuerdo robert batista me decía hey ya hay que cerrar y me iba a mi casa de nuevo a conectar mi computadora en mi casa y seguir utilizándola o sea que tú eras incansable si una pasión navegando todo el tiempo escudriñando aprendiendo descubriendo herramientas nuevas para poder realizar tus diseños utilizas mucho el photoshop que otros programas no y lo y para mi sorpresa y lo comenté en google que nunca imaginé que 16 años después iba a tener la oportunidad de trabajar en la compañía que me dio la oportunidad de aprender y de y de dar los conocimientos que actualmente yo aplicó en mi carrera como profesional yo cuando yo el proyecto ave conecta a mi computador y lo primero que hacía era abrir google google.com y buscaba en el buscador en aquello tiempo no estaba youtube buscaba en el buscador o cómo puedo utilizar photoshop cómo puedo crear letra con fuego cómo puedo cambiar el background de una fotografía el fondo de una fotografía y esas curiosidades que venían a mi mente yo sabía que google tenía la respuesta para todo eso y encontraba tutoriales lo copiaba como no tenía internet en mi casa copiaba y era como una búsqueda incansable buscaba los tutoriales lo que quería aprender abría microsoft word copy paste copy paste lo guardaba en mi computador y después me iba a mi casa a seguir practicar desarrollarlo esa parte de tu experiencia yo entiendo que es muy gratificante sobre todo para aquellos jovencitos que muchas veces se crean barreras limitaciones o sea tú no tenías el servicio de internet en tu casa sin embargo tu deseo de aprender te impulsaba trasladarte hacia un lugar donde sí tenía acceso y ese mismo deseo con el tiempo me hizo descubrir mi pasión por la tecnología y el diseño y a través de esas mismas experiencias y esas limitaciones como que aprendí a canalizar la pasión que tenía por lo que me gustaba y estar claro en la dirección que yo iba y prácticamente y esto lo comento con todas mis personas alrededor de mí que en la vida tú tienes que hacer las cosas que te apasiona cuando tú tienes pasión por algo tú lo haces y es como un juego tú no te cansa es por el por eso que yo llegaba ocho horas me quedaba en el proyecto ave iba a mi casa y para mí no era nada utilizar seguir utilizando los computadores de las ocho de la noche hasta las tres de la mañana y si por eso que te apasiona también te están remunerando es mucho mejor todavía pero en aquel tiempo no recibía ningún todavía no recuerdo que hacía música pistas musicales para los grupos de constanza porque también bailaba mucha gente me conoce en constanza como un bailarín y eventualmente me daban unos chavitos pero aquí siempre un incentivo por lo menos el incentivo era bueno era más mi pasión por lo que yo hacía por el incentivo también gratificaba más decía oh vale la pena si volvamos a los estados unidos tú aplicaste para varias empresas aparte de las empresas de comida estuviste aplicando para tecnología el área de la tecnología si e incluso de además es un paréntesis antes de llegar a los estados unidos aquí trabajé en un pequeño estudio de diseño y en listín diario que fue donde obtuve más experiencia en que departamento de listín digital la página web es ahora operador de internet o mejor conocido como webmaster para el periódico digital de listín diario por tres años y medio que en ese tiempo pues no tenía tanto auge como hoy exacto si en ese tiempo era que los medios estaban iniciando estaban iniciando en la famosa era de la web 2.0 que era una web más digital una era más digital entonces cuando me trasladó a los estados unidos que no conseguí ni en boston ni en conérico ningún trabajo ni siquiera de comida rápida me trasladó a puerto rico y siempre me gusta hacer mencio de esto porque a veces las personas ignoramos sentirnos orgullosos por un trabajo simplemente porque quizás no es de alta de altura por ejemplo mi primer trabajo luego de irme de mi país a pesar de tener un buen trabajo en mi país con un buen ingreso económico fue en puerto rico siete meses después y en una compañía hotelera yo limpiaba inodoro y siempre lo menciono con mucha pasión porque eso cambió mi visión de la vida hubo un antes y un después ¿cómo te impactó eso? fíjate verme en la situación amé el trabajo siempre lo menciono porque venir de un pueblo de un país donde poco o mucho tenía un muy buen trabajo profesional tenía cierto estatus profesional y verme en la situación de empezar desde cero haciendo trabajo doméstico, limpiando inodoro me hizo confrontar y valorar más las cosas, la vida y también canalizar mi pasión hacia donde quería ir y mi enfoque en ese entonces era establecerme ¿durante qué tiempo estuviste en ese trabajo? gracias a Dios, fue un contrato de dos meses ¿no aguantaste? no, no, al contrario, me decepcionaron ellos porque yo tenía un contrato de dos meses porque era un trabajo de temporada alta los hoteles quieren nuevo personal pero a pesar, antes de yo enterarme que no me iban a renovar mi contrato yo me enteré que yo era el empleado ejemplar y aún siendo el empleado ejemplar porque yo limpiaba mi inodoro como si fuera un DJ con mucha pasión siempre que hay algo que me ha caracterizado y siento que me ha abierto puertas fuera de este país es mi personalidad ser carismático, mantener la humildad y siempre tener ese espíritu colaborativo de siempre ayudar al otro me ha abierto sus puertas y yo siempre recomiendo eso y de hecho mi jefe me dice mantente humilde que humble, que humble mantente humilde eso es lo más importante y allí no me lo renovaron y sentí un poco de decepción pero qué bueno que no te lo renovaron no, yo creo que las cosas pasan por algo cuando pienso en las cosas en las metidas de patas o cosas que me hicieron sufrir la veo hoy en día como que tuvo que pasar y gracias a eso abrieron otras puertas no me lo renovaron luego me fui a mi casa y me quedé con un consejo que me dio un compañero dominicano me decía Juan Carlos no te acomode porque si te acomoda este trabajo es para gente como nosotros tú eres muy inteligente para este trabajo no te acomode tú tienes que ir más lejos al ello no renovarme entonces yo decidí tomarme una vacación de un mes y luego apliqué algo en mi carrera como diseñador y recuerdo que cuando vi el anuncio yo no sabía todo lo que solicitaban pero atrevido al fin apliqué y fui honesto también ser honesto me ha abierto puertas le dije mira yo puedo hacer esto, esto, esto y esto lo demás no lo sé pero tengo la capacidad o sea conoces tus limitaciones y ofreces lo que tú puedes dar pero siempre con el entusiasmo con el deseo de aportar lo mejor de ti exacto la hambre de crecimiento y de hecho esa palabra hambre luego que empiezo a trabajar que me dan la oportunidad el tercer día me dijeron mira te queremos con nosotros era un pequeño estudio de diseño en Puerto Rico pero lo compró otra compañía grande de Miami a los dos meses y irónica la vida fui subestimado por el fundador de la compañía que compró el estudio y por los primeros ocho meses nueve meses fui bien subestimado donde no me querían donde literal el fundador decía mira una lista de 50 diseñadores en Puerto Rico que pueden hacer mejor trabajo que él donde literal yo hacía un diseño lo publicaban en la compañía y me daban algún comentario negativo y mi jefe se empezó a dar cuenta y cuando yo hacía el diseño mi jefe me decía mándamelo a mí yo lo voy a publicar para que lo prueben y lo probaban no decían nada si mi jefe lo subía pero si lo subía a Juan Carlos yo siempre decía el negrito de Constanza había un pero al cabo de un año y medio me convertí de ser el subestimado para la agencia en el director de arte de la cuenta más grande de la compañía que era Copa Airlines donde yo producía el 80% de toda la producción de la agencia de la cuenta que no pagaba los cheques a todos y luego me convertí en la mano derecha del que una vez dudó de mi talento y cuando le dije que me iba después porque yo iba a renunciar en Puerto Rico y ellos decidieron para no perderme porque yo sabía ya el poder que tenía con mi humildad y con mi paciencia yo no me desesperaba y yo sabía que valoraban más a los demás a mí no me pagaban menos que a los demás eso es ser persistente aún cuando el puesto que estabas ocupando pues no era valorado en su justa dimensión pues tú continuabas sí con el mismo entusiasmo voy a te digo lo que hacía era mi pasión cuando comparaba lo que ganaban aquí y lo que ganabas aunque era muy por debajo del nivel era mucho como quiera para mis ingresos en el país y yo te digo paciente fui cuando entonces después de una quería irme publico en Facebook un comentario el CEO el presidente de la agencia me escribe y yo no sabía que era él porque estaba tan bloqueado usualmente cuando está negativamente bloqueado tú no lees bien y yo le puse cuando me escribió que yo vio el mensaje de texto yo creía que era mi ex suegra que yo estaba testeando con ella y le puse esperando más de lo mismo esperando el momento indicado para renunciar y cuando después yo veo que era el presidente de la compañía dije yo pero yo no me asusté yo sabía el poder y estaba también muy cansado desde que no me habían valorado como era y le escribí no puedo hablar él me llamó porque pensé bien y dije esta es la oportunidad que yo siempre esperaba le dije ahora puedo hablar me llamó porque yo no quiero hablar por teléfono por email o por videollamada yo quiero hablar en persona y hablamos por teléfono me llamó una hora me hizo la oferta de mudarme a mí y contratar a mi ex novia de ese entonces para que se mude conmigo a Miami y fue así al cabo de seis meses como quiera mi noviazgo se fue a pique y la vida como que me chocó y me hizo saber que tenía que tener un cambio de 360 grados y ahí que tomo el atrevimiento de salir de mi zona de confort en ese entonces e irme a otro trabajo que me ofrecía 15 mil dólares por encima de lo que me estaba pagando el trabajo anterior porque es otra cosa yo me ofrecieron un dinero no te cumplieron sí, sí pero aún así aún así eras muy por debajo de la industria ya luego en esa nueva oportunidad ¿qué trabajo hacías? ¿qué desempeñabas? ¿cuál era tu función? mi función siempre desde que entré a trabajar en Puerto Rico era como UI designer que en español viene siendo diseñador de interfaz de usuarios que es básicamente cuando tú tocas una aplicación cómo se ve todos esos elementos eso es la interfaz crear prácticamente en temas digitales pero también veo que haces videos mezclas música sí una es mi pasión y para tratar de salir fuera de lo que hago día a día yo trato de buscar inspiración incluso en la moda usualmente si tú ves mis fotos yo trato de vestir diferente de lucir diferente y son como una escapatoria para siempre buscar que actividad fuera de lo que hago día a día por eso que me gusta viajar conocer otra cultura y dentro de mis viajes tratar de hacer videos y como que siempre mantenerme creativo que ya sea en el momento o en el futuro es algo que lo voy a aplicar en mi carrera ahora sí cuéntame cómo llegas a Google bueno en Google tres años cuatro años atrás un amigo en el cual yo fui mentor cuando estaba en Puerto Rico él consigue un trabajo en Google y él ve que yo tengo el potencial para trabajar en Google y me recomienda porque uno las personas cuando están fuera de Google y es bien difícil entrar pero uno se hace más imposible sobre todo cuando tú vienes de país tercermundista como República Dominicana entonces él dice no tú tienes potencial y la personalidad Juan Carlos tú eres una Google con todos lados tú eres Google tú tienes potencial yo dije bueno recomiéndame él me recomendó pero no pasé la segunda entrevista eso fue hace cuatro años yo seguí entendí que no era el momento tampoco y seguí mi camino después me contacta con Cas que es una compañía que aunque no lo sepan aquí es muy grande es la dueña de Telemundo la dueña de Universal Studios y trabajé tres años y medio también tuve una muy buena posición allí y me gané el cariño de todo cuando está mi momento mi vida está perfecta me traje a mi mamá a los Estados Unidos recién acababa de comprar un apartamento nuevo mi vida era perfecta llega ese correo de email 9 de septiembre del 2019 18 hello from Google hola de parte de Google y sentí esa emoción que me oh my god me va a cambiar la vida lo sentí y dije bueno déjame intentarlo aunque no quiero irme y lo intenté otra vez fui atrevido y apasionado y di lo mejor de mí me entrevisté con la persona porque el proceso de Google es bien intenso pero no había abandonado a Concas no jamás ni lo iba a hacer a pesar de que sí ya sentía que debía moverme porque ya estaba cayendo la monotonía y ya no me sentía sentía que me habían prometido promoverme dos años atrás y nunca lo hacían y veía que promovían a los mismos y ya era el momento y nada empecé el proceso siguiendo en Concas con mi vida normal yo no quería que me contratara a Google algo en mí no quería algo en mí sí y empecé el proceso de entrevista como te decía es un proceso largo son aproximadamente te puede tomar hasta seis meses tú te entrevistas con diez personas o ocho o más el primer paso es una llamada con la reclutadora si ella considera que tú tienes la capacidad te programa una reunión con un diseñador en mi caso porque soy diseñador alguien que hace lo mismo que yo y que entienda si yo sé lo que claro para que hablen el mismo lenguaje y si esa persona considera que yo tengo el potencial entonces esa persona pasa me mueve a la próxima entrevista al próximo paso que es un ejercicio de diseño donde te evalúan y te dicen tienes diez días ocho días para que haga esto ya tú tienes que entrar en práctica si tú tienes que mostrar tu potencial si pasa eso entonces lo va a evaluar diez personas un jurado de diez personas de diferentes partes del mundo de diferentes áreas del diseño si tú pasas eso entonces ellos te invitan a que vengas en persona disculpa ellos te van a invitar a que vengas a la oficina y te van a entrevistar en persona ahí tú tienes que presentar lo que hiciste hablar un poco de tus experiencias anteriores y tú como persona a ver si tú como persona encaja en la cultura de Google ese proceso un poquito complicado ¿qué te hizo sentir en ese momento? me lo disfruté me lo disfruté fue difícil ¿no fue tenso? fue tenso pero no fue por la idea de entrar a Google fue tenso por más personal yo estaba establemente establecido en Philly para mí mi mamá es mi centro y sabía que iba a cambiar mi vida sabía que no podía tratar a él la conmigo porque no quería complicarla más sabía que era difícil para mi mamá establecerlo en Estados Unidos ya estaba preestablecida en esa zona y llevarme a la otra zona y sabía el separarme de ella y de los míos ya me daba mucha ansiedad en ese entonces también estaba iniciando una relación y eso era la tensión mi tensión por eso era que en mí había algo que no quería que me contratara a Google pero mi pasión y mi deseo y mi sueño y sabía la oportunidad que puedo tener si entraba a Google me decía cada día hazlo inténtalo tú no pierdes nada además yo soy de la persona que me gusta intentar las cosas si no se dan no me siento bien ya me doy cuenta y quizás esa persistencia tuya es la que te ha llevado hasta el lugar donde te encuentras te voy a hacer una breve pausa para cumplir con nuestros compromisos publicitarios así es que en breve regresamos con Juan Carlos Angustias vamos a seguir hablando acerca de esta gran experiencia de haber ingresado a Google y hoy día cómo se siente emocionalmente con su familia aspectos interesantes de su vida seguimos en esta mena entrevista que hemos disfrutado tanto yo le estoy gozando yo espero que ustedes también en sus hogares en el lugar donde se encuentren observando este espacio Juan Carlos háblame de las dificultades que tuviste que afrontar para lograr escalar hasta donde te encuentras hoy en algún momento como te mencioné en la pausa anterior fui subestimado por mi talento fui subestimado por mi nivel de inglés y prácticamente eso siempre se podría decir dificultades pero no sé no sé si en mi estilo de vida nunca lo he visto como una dificultad más para mi mi dificultad ha sido estar lejos de la familia estar lejos de la familia hay momentos que te sientes puedes sentir solo y la barrera del inglés el idioma que para muchos dominicanos pues le ha impedido quizás lograr lo que desean ya superaste esa barrera es la no de hecho todavía no hablo inglés la gente no me lo cree yo digo no yo lo machuco al inglés y es ahora que como lo mencionas si hay una barrera que la que he tenido ha sido el inglés pero no ha sido mi limitación como te dije soy muy atrevido yo creo en mí y lo que yo no me perdono es lo que yo no intento yo intento es lo que tengo lo que muestro cuando por ejemplo cuando en Concas me contactan ellos esta mega nacional de los Estados Unidos me contacta pone sus ojos en mí yo lo primero que le dije al reclutador yo no sé inglés pero eso no impide que yo haga mi trabajo pero mentira yo hablaba inglés pero no a la capacidad que yo consideraba que la industria demanda y él me dijo no pero no podemos comunicar eso lo que importa tu talento y que tú puedas hacer tu trabajo lo mismo en Google yo le si yo fui a la entrevista cuando paso el examen que me invitan a que vaya me viajan me vuelan a California a la central de Google me pagan hotel y carro y todo y yo me iba a entrevistar con muchas personas en vivo y hablar inglés si era de terror fui al baño de los nervios primero y todo pero y es mi frustración incluso ahora en Google yo tengo que hablar constante yo tengo que vender ideas yo tengo que convencer un equipo cuando yo hago una idea tengo que venderla y estoy hablando que tengo que hablar con personas que son científicos que son buenos en la industria y que te van a cuestionar lo mínimo no porque dudan de tu preparación sino porque quieren lo mejor de lo mejor para el público siempre optimizando a propósito de que hace mención de que trabajas con personal calificado incluso prácticamente científicos de de renglón ¿ha sido en algún momento alguna algún obstáculo que te ha impedido lograr tus metas el hecho de no tener un título universitario tienes los conocimientos la experiencia las habilidades eres arriesgado te atreves pero el no tener un título ¿te ha dificultado el acceso a las metas? no para nada y como te mencionaba cuando estamos en comerciales no tengo un título fui a la UAS desde mis primeros semestres me di cuenta que la universidad no me ofrecía lo que yo buscaba o lo que me apasionaba por renglón siempre en mis tiempos libres decidí educarme por mí y cuando me llegó la oportunidad de mí en los Estados Unidos no titubeé no dudé simplemente dejar la universidad e irme por mis sueños y lo del título nunca ha sido un stop o sea no he tenido pausa o no he sido subestimado por el título no al contrario porque y depende de la industria yo los tiempos han cambiado incluso compañías como Facebook Google Microsoft ellos no te requieren un título no te lo exigen te lo piden como para hacer porque te hacen un perfil en la compañía y eso sí te ayuda a escalar un título siempre va a ser bueno tenerlo siempre va a ser bueno ir a la universidad pero la industria de tecnología no es requerido aunque como aquí por ejemplo tú aplica aquí a cualquier trabajo y lo primero que te va a decir requisito título universitario y si no lo tienes ni siquiera te llama o sea que ni siquiera ponen a prueba tu capacidad no te dan la oportunidad de demostrar lo que tú puedes hacer por esa empresa o esa institución tu madre la has mencionado en varias ocasiones ella yo sé que ha sido parte fundamental de ese crecimiento personal y profesional que tienes que constituye para ti para mí mi mamá es todo su madre es Idalia García de la comunidad de Colonia Española tienes tres hermanos tres sí tengo tres hermanos de madre y tres hermanos de padre y yo estoy donde estoy por ella por ella y mi familia directo e indirectamente al venir de una familia muy trabajadora quizás que no ha tenido una visión más allá del pueblo de Constanza siempre he crecido como con esa con esa cruz con esa carga de llegar lejos primero para representar para ayudar a mi familia segundo para representar mi pueblo de hecho hoy en día doy conferencia en Google y siempre la segunda página de mi presentación es una fotografía de Constanza porque siempre soñé con llegar lejos por mi pueblo por mi país y de hecho me recuerdo que cuando era niño yo decía me gustaría llegar a los Oscars o a los Cassandra y decir ya yo tengo hasta mi discurso decir oh esto es para representar mi pequeño pueblo en República Dominicana Constanza y eso lo que mi pueblo los recuerdos que tengo en las montañas en el río todo para mí es lo que me define como persona y como te decía mi mamá para mí lo es todo siempre mi motor cuando he tenido situaciones difíciles pienso en ella por ejemplo en el 2001 fue el primer intento que yo hice de vivir en los Estados Unidos y hubo un momento que hasta cierto punto caí en depresión y quizás cuando venían pensamientos negativos yo pensaba en mi mamá o sea no mi mamá no quiere esto mi mamá quiere aquello ¿Algún consejo algo que te haya marcado que te haya impactado? Esos consejos que siempre las madres nos ofrecen porque quieren lo mejor para nosotros Quizás no un consejo más que un consejo es ver todo lo que ella ha hecho o sea mi mamá yo quiero ser por lo menos un 30% de como ella es o mi abuela que para mí representa mucho una persona que es humilde una persona que siempre ayuda una persona que literal se ha quitado el pan de su boca para ayudar a otro entonces yo no puedo ser así todavía yo siempre vivo peleando con ella no hay que ser bueno pero tú primero tienes tú primero que establecerte y después tú ayudas al otro porque si ni tú te estableces ni te vas a ayudar tú mismo ni vas a poder ayudar a otro y básicamente como que esa manera como ella es es la enseñanza es lo que yo digo yo quiero ser como ella pero no puedo en ese aspecto Hablas de ayudar ¿Qué te gustaría hacer? por estos jóvenes de nuestro pueblo jóvenes que tienen todas las limitaciones que pudiéramos mencionar dificultad para acceder a la información o quizás económicas la distancia el no contar con con padres con una persona pudiente que los empuje tienes que decir una de mis metas a corto largo y futuro es devolver a la comunidad y es algo que incluso es parte del ADN de Google proveer ayudar a la comunidad nosotros tenemos una gran oportunidad en la vida de que trabajamos productos para billones de personas y por ende nosotros también queremos devolver lo que nos dan ellos y siempre siempre he soñado cuando te digo que siempre quiero llegar lejos es para ayudar a los míos por eso por ejemplo cuando tuve la oportunidad en Google de poder recomendar personas lo primero que pensé en mi país hay talento no soy yo el único yo no sé nada yo quiero traer gente y por ende en mi comunidad yo quisiera ayudar a los jóvenes a soñar más si se puede puede ser difícil lo inicial es buscar la pasión y nada es difícil y entre los proyectos personales que estoy empezando a idealizar es como puedo dar conferencia en mi pueblo charla como puedo aprender a ayudar a otros a aprender a hacer lo que yo hago o conocer lo que yo hago y abrirse camino localmente o internacionalmente y básicamente yo y siempre lo digo donde quiera que yo voy yo estoy abierto si alguien necesita acercarse a mí tiene alguna idea no tenga miedo venga a mí y podemos idealizarla porque para mí algo que realmente me llena es poder ayudar poder ayudar ¿cómo te visualizas en 5 años 10 años? todavía en Google por lo menos mi meta a corto plazo es quizás durar 4 años en Google a lo mejor moverme y radicarme otra vez nuevamente en Philly o en nuestra oficina de Google en New York pero básicamente ahora lo que más de aquí a 5 años es seguir disfrutando lo que hago seguir creciendo seguir aprendiendo y como que yo suelo ser muy organizado a futuro y recientemente por una situación muy personal he aprendido a vivir el día a día y básicamente me visualizo de aquí a 5 años creciendo dentro de Google y tratando de mejorar como persona ¿no piensas en algún proyecto propio? propio no sé como que en Google ahora mismo lo tengo todo y más mi proyecto más propio yo creo mucho en invertir en bienes raíces y lo que quiero es más como que ahorrar ahorrar y quizás poner mi capital en ciertas cosas para cuando me retire poder tener algo un poquito asegurado mayormente siempre hago cosas nuevas tengo un proyecto que se llama Dominicana TV para ayudar a los dominicanos que se han ido al exterior a poder ver los canales dominicanos en el extranjero gratis pero es más como un hobby y estoy más que seguro que en una de esas ideas y curiosidades a lo mejor crea un proyecto y crea una compañía o un producto ojalá que sí acuérdate de nosotros entonces siempre me acuerdo mi primer proyecto fue guiaconstanza.com hace mucho nunca se desarrolló porque estuve lejos pero siempre pienso aquí ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? bueno no soy no soy como que súper religioso pero sí creo en Dios y para mí Dios es como que es mi norte vengo de una familia muy católica y crecí en el seno de personas que creen en Dios mi papá es adventista pero mi familia con quienes crecí aquí son muy católicos y quizás lo mismo como el conocimiento me han hecho apartarme un poco de lo que representa iglesia la palabra iglesia soy un poquito distante de eso pero me siento más cerca de lo que conlleva la palabra Dios y para mí yo prácticamente resumo Dios en querer hacer el bien a otro en tratar de ser ejemplo a otro yo creo que ya los demás vienen por añadidura no soy muy creyente a iglesias o religiones más a lo que es Dios y hacer el bien sea el verdadero creyente que cree en Dios porque los humanos pues podemos fallar más él no él no nos falla créeme si no pregúntame a mí todos los fallos que yo hago a diario ya para concluir algo que quieras compartir con nosotros con toda la gente que te está observando no solamente a nivel de constanza del país y en el resto del mundo nada para mí me siento muy orgulloso de ser de constanza de todas las memorias que este pueblo me ha dado y como te mencioné uno de mis sueños es poder proveer a la comunidad si alguien crees que yo puedo ser útil que no tengan ningún temor ningún miedo yo sigo siendo el mismo muchacho de constanza el que camina por las calles el que se monta en un motor mucha gente me ha preguntado oh pero por qué tú no andas en un vehículo no yo trato de mantenerme bajo perfil y poner ese dinero en otras cosas porque hoy podemos mañana no sabemos y mi mensaje es yo quiero ayudar a la comunidad y estoy disponible simplemente no tengan ningún temor de hacer casa a mí y créanme que para mí eso sí me llena podría ayudar a otros quiero agradecerte el hecho de que hayas accedido a esta entrevista ya estábamos en contacto desde mucho antes precisamente y se dio la oportunidad ¿va a durar muchos días aquí en constanza? no en constanza estaré hasta el lunes si Dios quiere me tengo que marchar a Santo Domingo porque tengo otro compromiso trabajaré desde aquí remoto desde Santo Domingo hasta el viernes y el sábado si Dios quiere me regreso hacia Seattle que es donde vivo te deseamos muchísimos éxitos y sobre todo mantente con los pies sobre la tierra yo creo que de todas las cualidades que podemos resaltar de tu personalidad pues es una de las más importantes el mantener esa humildad esa persistencia ese luchar por tus sueños el no ver las limitaciones los obstáculos pues es lo que te otorga ese éxito que tú hoy estás disfrutando gracias por invitarme y gracias por estas lindas palabras gracias 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 gracias